Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre las cinco principales características de un estudiante virtual. Estas características le ayudarán a lograr aquello que se ha propuesto y por lo cual está estudiando. Y vamos a ver algunos ejemplos y recomendaciones de cada una de las características para que pueda desarrollar con éxito su estudio virtual. La primera característica que el estudiante debe tener, a mi criterio, es la disciplina. La disciplina se va a desarrollar a medida que uno vaya encontrando esas áreas que uno debe vencer o reconocer que tiene. Por ejemplo, ¿qué me va a ayudar a ser disciplinado? Definitivamente una de las cosas que van a ayudar a que el alumno sea disciplinado es tener un horario establecido de estudio. Si él no sabe a qué horas va a estudiar, a qué horas va a iniciar, a qué horas va a terminar, muy probablemente la indisciplina sea un factor determinante, negativo en su vida. Por lo tanto, para ser disciplinado necesita tener un horario establecido. No importa la hora, él debe establecer ese horario y regirse para que le ayude a completar su estudio virtual. También es recomendable que tenga un lugar fijo. Esto va a hacer que a la hora específica, en el lugar específico, él va a estudiar y esa disciplina le va a ayudar a lograr los objetivos por los cuales está estudiando. Por lo tanto, una de las recomendaciones para crear disciplina es identificar las áreas de oportunidad. Soy indisciplinado, es decir, ¿qué me motiva a no continuar aquello que me propuse? Es importante que se haga ese estudio interno cada uno para determinar cuáles son sus áreas de oportunidad. Y también identificar las áreas de fortalezas para poderlas explotar al máximo y de esa manera sea más fácil llevar un estudio de manera virtual. Es importante entonces hacer un horario de preferencia visible, escrito físico, es decir, que se pueda ver y leer en cualquier momento, ya sea digital o no. Bueno, también tener un lugar específico donde estudiar y eso va a crear la disciplina para que el estudiante tenga éxito en sus estudios virtuales. Otra característica que los estudiantes deben tener es la motivación. ¿Qué me impulsa a hacer lo que estoy haciendo? La meta debe ser atractiva para el estudiante. No debe estar estudiando por obligación ni imposición, sino al contrario, porque está convencido que lo que está haciendo es importante para él. Y de esa manera él va a estar motivado. Debe tener sus fundamentos sólidos del por qué lo está haciendo. Y algo que va a ayudar a aumentar la motivación o a crearla es evaluarse. ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué voy a estudiar? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué beneficio voy a tener? ¿Qué título obtendré al finalizar este estudio? ¿En qué áreas voy a crecer? ¿Cómo voy a poner en práctica lo que estoy aprendiendo? Esas son preguntas válidas que todos debemos hacernos a la hora de estar estudiando virtualmente. Y nos ayudará a que no solo comencemos, sino continuemos, pero más importante, a que concluyamos. Otra característica son los recursos. Los recursos que cada uno cuenta, pero son recursos físicos en este caso. Por ejemplo, un equipo de cómputo actualizado de alto rendimiento o de un rendimiento óptimo y una conexión a Internet estable. Esto es básico e indispensable para poder obtener éxito o tener éxito en nuestros estudios virtuales. ¿Por qué? Porque si no tenemos un equipo de cómputo actualizado, de un rendimiento óptimo, esto va a crear estrés porque no va a rendir de la misma manera. Los programas no van a correr bien. Va a haber una lentitud de conexión a Internet, por ejemplo. Y definitivamente tenemos que estar conectados a la nube para obtener la información de nuestros estudios. Y en lugar de perder energías esperando a que cargue o que no cargue bien o que no se vea bien, es importante enfocar esas energías en el estudio y no tanto en que mi equipo rinda correctamente o que mi Internet o mi conexión a Internet sea estable. Otra característica que los estudiantes deben desarrollar es la destreza tecnológica. ¿Por qué? No todos nacimos sabiendo. Y, o mejor dicho, nadie nació sabiendo. Por lo tanto, hay que aprender a hacer las cosas. Y algunos tienen habilidades tecnológicas más desarrolladas que otros. Hay que aprender a saber usar el Internet. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es lo básico de cómo funciona el Internet? ¿Cómo funcionan los softwares que utilizamos para aprender y desarrollar tareas o llevar a cabo nuestros cursos? Por eso es importante que si no tenemos la destreza, la desarrollemos. ¿Cómo? Buscando cursos sencillos, leyendo, viendo, tutoriales, guías, webinars que nos ayuden a desarrollar esa destreza. Conocer la plataforma en la que nos vamos a desenvolver nos va a ayudar mucho y de generar destreza tecnológica para poder avanzar en el tiempo adecuado en nuestros estudios. Y la última característica que todo estudiante debe tener es ser autodidacta. Una persona que tiene la determinación de aprender por sí sola, con poca o casi nula supervisión, será una persona exitosa en sus estudios virtuales. Estudiar virtualmente significa que no estoy rodeado de personas. Muy probablemente mis compañeros no estén en la misma región, en el mismo país, en el mismo continente. Por lo tanto, yo debo tener la habilidad de aprender solo. ¿Y cómo lo puedo lograr? Puedo desarrollar esa habilidad buscando algunos cursos para que me indiquen cuáles son las áreas en las que puedo mejorar y qué destrezas tengo, cuál es mi nivel de concentración, por ejemplo, si tengo habilidad investigativa, es decir, todas esas herramientas que nos van a ayudar a mejorar. Por lo tanto, estas son las cinco características que todo estudiante virtual debe tener para tener éxito en sus estudios. Muchas gracias. Feliz día.